nosotros de adquirir. Hace ocho días nos trajeron ya los instrumentos para poder tener ahí más de 100 niños en esa práctica cultural que precisamente es avalada por el Gobierno Nacional. Programa que antes se llamaba Batuta y que hoy se llama Música para la Reconciliación, ya es un programa vigente, como muchos otros que obviamente estaremos alonando en compañía de este pacto. Sin más preámbulos, agradecemos a la Casa de la Cultura y su vinculación, a ustedes que hacen posible permanentemente ayudar a afojar ciudadanos de bien. El niño que hoy aprende a tocar la guitarra, el niño que hoy se vincula a teatro o cualquier actividad es un niño que va a estar apartado de droga, es un niño que no le va a gustar pertenecer algún tipo sujeto al margen de la ley. Por eso esta, que es una herramienta que nosotros tenemos, debemos fortalecerla. Hoy se hace necesario en el tema de monitores rubio poder nosotros iniciar un proceso de fortalecimiento. El año pasado fue muy complejo, hubo una falencia allí y queremos subsanarla este año y eso tenemos que cristalizarlo de forma inmediata. por lo demás, hombre, reconocer en los que hoy vienen promoviendo el pacto, nuestro agradecimiento, un aplauso para ellos por esa vinculación que tienen hoy y bienvenidos. El riesgo que tienen a Mundi es que se puedan quedar, por eso por acá los esperamos con más frecuencia.